Desde las instalaciones del 221 Batallón de Infantería Justo Briseño del Municipio Libertador Parroquia Villa de la Entidad Merideña, se realizó acto de despedida de URRA, Unidad de Respuesta Rápida Roraima, que va a relevar en el sector Área de Desarrollo San Juan de Benamo en el Estado Bolívar. Cumpliendo órdenes de nuestro comandante en jefe, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Todo esto en perfecta unión cívico-militar-policial. Antimperialistas y profundamente chavistas, ganados de compromiso histórico que tenemos con la patria, la revolución y el pueblo venezolano, con el firme propósito de dejar en alto el nombre de la PSOE 22 Mérida y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se constituye en la columna vertebral de la patria, de la acción. Usted, al frente del día de hoy, cumpliendo órdenes de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y el general en jefe, don Antonio Hernández Lávez, comandante estratégico-operacional, al frente de una UPA, bueno, que va a cumplir funciones en ese sector tan importante. Es nuestro, es un área de desarrollo, va con la misión, bueno, de relevar a los efectivos militares que se encuentran en esa zona, desarrollando nuestro territorio. Y tropa listada, la milicia también está aquí, la milicia está, bueno, en todas las disposiciones y en todas las inclusiones que da nuestro presidente, nuestro comandante jefe. milicia es parte de la Fuerza Armada, parte importante también. Vaya usted, don Antonio Hernández, que nos cumplimos con esa misión, tenemos que garantizar la soberanía, la eternidad, la paz, principalmente, la paz y el sosiego del pueblo de Venezuela.